Queremos adorarte junto a ellos, porque tu Señor eres el único digno de ser adorado. Sumergidos en un profundo dolor, familiares y amigos de Nathalie Recino le dieron el último adiós. La menor falleció el pasado fin de semana en circunstancias que aún no están del todo claras, pues presentó un estado febril, situación que la llevó a ser trasladada hasta el Hospital San Rafael. Pero según sus familiares, no se le atendió adecuadamente. Con dudas me la transfirieron al Hospital San Rafael, y esa duda creo que no tiene que ser así. Tienen que estar seguros de lo que van a hacer. Me la transfirieron ya al doctor de turno, pues él me la examinó bastante bien y él aparentemente vio la gravedad de mi niña. Lo único malo es que le hicieron el examen ese siete horas después. Si le hubieran hecho más antes hubiera sido un poquito mejor, porque sinceramente mucho tiempo tardaron. Era una menor de edad y no le dieron prioridad, y a los menores de edad tienen que darles prioridad. Nathalie no es el primer caso que se reporte en el Cantón. A principios de este año otro menor perdió la vida, supuestamente por la misma causa. Quiero denunciar eso y eso sí es una denuncia, porque murió este niño ese tiempo y no hicieron más propaganda. No hicieron eso, no otro. Se dieron bastantes casos, bastantes casos similares y no hicieron nada. Murió mi hija y como que eran avisperos andaban allí. Un montón de carros, un montón de perifoneos, que las máquinas, haciendo el gran espectáculo, el gran show. ¿Por qué esperar que muera un niño para hacer eso? Eso se previene antes de, no después de. Entonces eso sí quiero hacer énfasis y ojalá de que eso sí salga, porque no quiero que más niños pasen eso. Yo sé que mi hija no va a regresar con eso. Quienes conocieron a Nathalie la describieron como una niña dedicada a sus estudios, llenas de sueños, pero sobre todo con un gran corazón para servir en su iglesia. Eso era bien ferviente, bien puntual en todo. Habían rezos, siempre ella estaba presente. Era bien participadora en todo y la sentimos. El abuelo es muy servicial también aquí. Todas las familias se unen aquí con nosotros en este sector. Es duro, pero le damos gracias a Dios, verdad, de que ya la llamó a su presencia y que un día también nosotros, por fe, estaremos en la presencia de Dios también, verdad. El caso de la menor se suma a los 15 decesos que ya investiga el Ministerio de Salud para determinar si fueron a causa del dengue.